¿Qué tal amigos? Soy Bosnas y bueno, hoy os vengo a enseñar, como pone en el título, un hack. ¿Un hack? ¿Tú? ¿Un hack? Sí, hacks fáciles os voy a enseñar para dummies o decirlo como queráis, para trolear a vuestros amigos o en clase informática a la profesora o cualquier cosa. Ahora, lo más importante, yo no me hago responsable del uso que le deis a los hacks que os voy a enseñar, yo solo los enseño de manera educativa para enseñároslos, el uso que le deis es totalmente responsabilidad vuestra e intentando usarlo de manera ilegal. Bueno, lo que tenéis que hacer lo primero es abrir el inicio de Google y escribís cmd y este programita de aquí le dais y os saldrá esto, el comando exe de Windows. Entonces, aquí escribís, bueno, primero os voy a contar. Lo que os voy a enseñar es cómo apagarles el ordenador a vuestros amigos o alguien, desde aquí, desde el comando, en un segundo se lo apagáis, les pone un mensajito de alerta y se le apaga el ordenador sin poder hacer nada. Bueno, lo siento por la voz, es que da cáncer la voz que tengo hoy, madre mía, es malísima. Y bueno, si queréis conseguir IPs, así a voleo y random, tenéis que escribir tracert espacios www.google.com y pulsáis enter. Y salen estos números y va a empezar a buscar IPs y os las va a dar. ¿Veis? Una IP. Está esperando y ahora os da la segunda. Y así. Y lo que tenéis que hacer ahora es abrir otra vez comando exe escribiendo cmd, dándole al programita este. Y lo que tenéis que hacer aquí es escribir shoot down, o sea, sin espacio ni nada, shoot down, y espacio, guión y minúscula. Y pulsáis enter. Y os va a salir esto. Diálogo de apagado remoto. Bueno, lo que podéis hacer con estas IPs es apagarlos. Perdón, que se me ha caído el dinero. A ver. Aquí en agregar, podéis escribir o vuestra propia IP, o la de vuestros amigos, o la de alguien que conozcáis para trolearle. Y, sí, por ejemplo, vamos a escribir una de aquí. No le voy a dar allí, porque además de que no se va a ver el mensajito aquí, se va a ver allí. Si legal, así que no puedo hacerlo. Entonces, voy a escribir la primera. 10.214.64.1. Vale. Aceptar. Luego aquí podéis hacer lo que queráis que hagan. Yo le voy a dar a apagárselo. Podéis advertirles, que les saldrá un cartelito. Un momento. Uf, falla voz de mierda. A ver. Yo lo que suelo hacer es ponerles dos segundos de advertencia y en otros. Esto en otros. Y diréis, ¿por qué? Porque si ponéis cualquiera de estas cosas, podrían reclamárselo a Windows y os pillarían. O sea, sabrían que habéis sido vosotros. Planeado. Podéis elegir planeado o no planeado. O sea, como si fuera random o no. Bueno. Luego, en el comentario podéis poner jajaja pringado o algo a vuestros amigos. O el nombre de vuestro amigo y te troleado. Cosas de esas. Y una vez lo has escrito, es obligatorio esto. Le dais a aceptar. Les saldrá el cartelito a los dos segundos. Y se les apagará el ordenador. Y se quedarán ahí como tontos. Súper fácil. Bueno, y diréis, ¿y cómo sabes cuál es tu IP? Por si no lo sabéis. Solo tenéis que abrir comando cmd otra vez. Y tenéis que escribir ipconfig. Así. Y yo no os la voy a enseñar. Lo siento porque no quiero que me troleéis. Y os quería decir que en el próximo tutorial vais a ver cómo hacer una especie de virus falso que mandarle a vuestros amigos. Y que nada más les aparezca como un troyano o cualquier cosa de esas. Pero de broma. O sea, que al final se lo diga. En plan risas y tal a vuestros amigos. Y nada, chavales. Esto ha sido todo. Así que adiós.